Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel, capítulo 5, versos 1 al 6, 13 al 14, 16 al 17 y 23 al 28. En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey Puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa. Y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son Contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y qué hermoso, amigos, con la ayuda del Espíritu Santo, tomar una aplicación para nuestra vida a través de la palabra de Dios. Cuando el profeta Daniel corrige, le interpreta el sueño al rey Baltasar, hijo de Nabucodonosor. Y las palabras que aparecían eran Contado. Dios ha contado tus días. Pesado. Dios te ha pesado. Y te falta peso en tus acciones. Te falta peso en tu rectitud. Te falta peso en tu sinceridad. Y dice, y dividido. Tu reino se ha dividido. A lo mejor su familia está dividida. ¿Qué pasa? Es un momento para nosotros también revisar nuestra vida a través de estas mismas palabras que el profeta Daniel le interpretó al rey. También tomemos para nosotros cómo está su vida, cómo está el peso de sus acciones, cómo está su familia, cómo está su corazón, su alma, su personalidad. Que Dios hoy nos llama la atención a todos. Para mí también. Amén. Amén.